Música Él tiene parálisis cerebral Música Y siempre dijo que él no quería ser mantenido por nadie Que él se sentía capaz de trabajar y ganarse su sueldo Que dicho sea de paso, el que mantiene la casa es él Música Este es un auto, un top race Esta oportunidad lo pudimos traer acá a Uruguay Y es un auto con otras dimensiones, tiene 300 segundos a cabal Música 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 Y me levanté, dije voy para la radio Me dijeron está fuera de contexto, cámara testigo No, pero ¿qué vas a llevar hoy? A ver, ¿cuál es la propuesta del fin de semana? Yo quería un pollo de huesado, pero no... Pollo de huesado Muy bien Vos sabés que ahora me acuerdo Creo que no lo voy a llevar, el pollo lo voy a llevar No, me estás cargando Te voy a invitar a una producción fotográfica Música 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 Gracias por ver el video.